Es momento de seguir hablando, porque de hecho ya está aquí. Seguir hablando con un hombre que mola más que quitarse los zapatos de tacón cuando llegas a casa. Él es Joaquín Reyes. Y sus caruzas. Sí, eres un guasón, Joaquín. Y sus caruzas. Pero tan guasón. Sí, un guasón, la verdad. Esta es mi cara de galán. Dios mío. Y de ahí tu éxito. De galán de los 50. Con un cigarrillo aquí. Claro, ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo me parezco un poco a Clark Gable cuando hago eso, con las orejas. Prácticamente igual. A ver, ¿verdad? Mira. Igual, igual. Para la gente que no se solo está oyendo, no pata. Pero me parezco mucho en las orejas y en los dedos. La gente ya casi no tiene la referencia de Clark Gable. Bueno, no, es que no queremos hablar de Clark Gable. No, Clark Gable no toca hoy. No es ese actor. Hoy tenemos aquí a un actor que ha venido acompañando a Joaquín. Ya le han parecido mal tres o cuatro cosas de las que ha visto en el ratito que lleva aquí. Ya se está poniendo nervioso porque tiene mal vinagre. Tiene muchas teclas. Digamos que es de mecha corta. Sí. Tenemos con nosotros a Christian Bale. ¡Uh! ¡Christian Bale! Gracias. Gracias. ¡Christian Bale! ¡Christian Bale! ¡Christian Bale! ¿Cómo estás, Christian Bale? ¡Christian Bale! ¡Christian! ¡Christian! ¡Christian, conoce! Pero que me ha puesto esto de por la peli de Christopher Nolan. Porque es Batman. Vaya muchiquilla de mierda que me ha puesto. Tampoco te gusta. Por esta. Hombre, la de Batman. ¿Qué te gusta? La más oscura. La más oscura. Claro, yo hice un Batman. No hice este Batman festivo. Yo hice un Batman oscuro. Con Christopher Nolan. Christopher Nolan. Bueno, por cierto. Christopher Nolan. Christopher Nolan. Yo me llamo... Bueno, voy a decir... ¿Cómo me llamo primero? Christian. Christian Charles... Coño, espérate. Coño, no te sale. A ver, ¿cómo le llamo? Christian Charles... Charles... Joder. Charles, Charles. Christian Charles... Charles... ¿Charles? ¿Philip? ¿Philip? Bale. ¿Morris. Vale. Christian. Christian. Felipe. Bale. ¿Vale o no vale? Vale. Tomé, vale, vale. ¿Eh? Vienes como ya enfadado. No me toques. No te enfades. Mira, es que me mira con una cara de mierda el Iggy este. No. Joder, sí. A ver, no te valen los nombres. Más admirador de ti no puedo ser. Pues admírame con admiración, hostia. No me mires con cara de gilipollas. La verdad es que de gilipollas. Tú tienes una carrera maravillosa desde niño, desde niño. Porque tú ya salías en el Imperio del Sol, ¿no? Sí, señor. Tú saliste ahí ya. Y tú has hecho una carrera espectacular. Ahora, ¿no te ha aguantado nadie? Ya desde niño... Déjame que te dé una... No, pero me encanta esa película de Imperio del Sol. ¡Bertolucci! 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 Que era un gordo asqueroso. No, hombre, no. ¡Bertolucci no es así de Bertolucci, por favor! Por cierto, ¿se ha muerto? ¿Quién, Bertolucci? Era el Steven Spielberg, ¿eh? Tenía yo razón. No era Bertolucci. No, era Steven. Bueno, pero le ha caído igual. La hiciste muy pequeño, igual se te ha olvidado. Sí, es que... Bueno, déjame. Entonces, ¿el gordo asqueroso era Bertolucci o era el director de la película realmente? Que era... No, Spielberg es... Spielberg es este así con carusa. Con barbica. Bueno, joder. Ahí tienes que decir, Spielberg. Yo también te digo que yo los directores no los distingo. Para mí son todos iguales. ¿Sabes? Es como que no los distingo. No hay ninguno que te guste. Para mí es una figura ridícula. Es una figura ridícula porque... ¿Cómo puedes contener mi talento con órdenes ahí? No, ahora... Así igual... O sea, si yo entiendo al personaje mejor que nadie. Entonces me tocan las pelotas muchísimo los directores. ¿Has podido tener controversias con ellos? Bueno, he montado unos pitostres impresionantes. ¿Has montado a picatostes? Bueno. He montado zapatiestas. Bueno, es que de hecho me pongo una alarma en el móvil cuando estoy rodando. Entonces... Zapatiesta. Me pone aquí. O el propio Siri me dice, Siri. Es la hora de la zapatiesta. ¡Cá, hostia! Y yo monto unos pitostres impresionantes. Pero que, bueno... A veces digo, a ver con quién la monto. Porque a veces me gusta, dependiendo si es al becario, pues es un tipo de bronca. Si es un tío con más... O una tía con más autoridad, pues es otro tipo. Hay que ir eligiendo... Pero tú prefieres a alguien con autoridad o a alguien que esté claramente por debajo de ti y que lo hace todo más elegante. Te voy a decir una cosa. Se disfrutan las dos igual. Se disfrutan... O sea, cada pitoste tiene su cosa. Cuando mías a alguien que está por debajo de ti, desde luego lo pasas fenomenal. Un meritorio de producto. Un meritorio. Lo malo es que no sabes cuándo parar. Porque claro, yo digo, a ver, cuando llore paro. Pero hay veces que les hago llorar y sigo. Digo, a ver si se me han chido. Es horrible. No, no, esto es así. No, no. Horrible, no. Pruébalo, eh. Pruébalo, Ezerati. No se me ocurriría. Pruébalo, hostia. Es que tú lo llevas todo al extremo. Pruébalo con un primo. Lo llevas mucho al extremo. Y lo llevas todo al extremo. Tampoco hace falta ser tan duro. Pero yo soy un actor genial. Yo tengo un talento acojonante. Es lo horrible. Es lo horrible. Tienes un carácter que es muy difícil. Yo tengo dos globos de oro, como dos cabezas, como dos cabezas. Y te adelgazas y te engordas a voluntad. Sí, sí. Ahora he hecho una película, lo digo para la gentecilla que está aquí. En la que te pusiste finolis era el maquinista, ¿no? En la maquinista me puse finustico, finustico. Te pusiste hecho un emirriado. Sí, sí, sí. Que era un suspirico. Sí. Ahí me tomaba un pasiego diario. A pellizcos. Que los borrachitos le echaba así un poco de pacharán. Sí. Pacharancete y rasplás. Eso uno al día. Uno al día. Esa es la dieta de Chris Campbell. La dieta del pasequito. Para el maquinista. Una peli, además, que era una mierda impresionante. Hombre, no estabas mal. No, no, no. Estuviste tan extraordinario. Tú estabas extraordinario. No, hombre, sí. Lo que pasa es que fíjate que ahí te quisieron controlar y tú fuiste incontrolable. Te dijeron hasta aquí ya puedes perder peso y tú te volviste loki, loki. No, no, no. Pero si perdí, ¿cuánto perdí? ¿Cuánta kilos? Perdí. Pero también les dice, también, a mi cuñado le hice perder peso también. Pero bueno, porque tiene que ver tu cuñado en esto. Claro, es que implicas a todo el mundo. A mi cuñata estamos con Christian Bale, hablando de su carrera, larga trayectoria. Si me está haciendo larguito es este rato que estoy pasando con vosotros. ¿Qué pasa contigo, hostia? Uh, qué camorrista. Estás resoplando que es feo en la radio un poco. Hostia, tienes un carácter que de verdad que es muy difícil hablar contigo. Lo digo desde el respeto de Christian. Desde el respeto te lo decimos, ¿eh? Respeto ni qué mierda si me estoy diciendo que… Ha resoplao. Me he resoplao porque estoy hasta las pelotas. Pero sí, pues llevamos 10 minutos y te estamos tratando con un respeto y un cariño maravilloso. ¿Pero tú sabes lo que son 10 minutos de Christian Bale? 10 minutos de Christian Bale, esto es oro morío. Estás siendo Dario amable en todo momento y no le estás… Tengo un Oscar, ¿o no? ¿De reparto? Sí, sí, sí. ¿De reparto? Que tampoco… De reparto, pero el Oscar de reparto… ¿De reparto tampoco? ¿Pero de qué tipo de reparto? ¿De reparto de globo? Ella me ha gustado. Sí, sí, de repartir, de repartir en los rodajes, Lorena. Ah, de repartir. Ah, de repartir gritos. Oye, la tía sí que es muy cachonda, Lorena. No te la juego. Y tengo dos globos, como dos cabezas de enano. Sí. Y te acaban de dar uno. Te acaban de dar uno por la película. ¿Qué es lo que estaba diciendo antes de que me cortaras? Por tu mierda de canción. Por la película Vice, Vicio, el vicio del poder, donde hago de Dick Cheney. ¿Se acuerdan de Dick Cheney o no? ¿Se acuerdan de Dick Cheney o no? ¿Se acuerdan de Dick Cheney? Dick Cheney era el presidente de Bush. El presidente de George W. Bush, que fue un tío muy capaz. Muy capaz y también muy amante de lo que es una rafaguita de tiros. Sí, porque... Le gustaba su poquito de una guerra. Le gustaba... Sí, él montó la segunda guerra del Golfo. La operación Martillo Pilón. Creo que era Martillo Pilón. No creo que fuera exactamente. Que era la de ir allí a la... Operación Torrero Fresador, creo. Sí, sí, sí. A mí me encantan los nombres que tienen las operaciones bélicas. Ah, ¿eso sí te gusta? Tormenta del desierto. Martillo Pilón. Recogemigas, hay una que se llama Recogemigas. Sí, perdona. Operación Recogemigas. ¿Y qué tipo de trama era esa? Una trama no, Lorena, joder. Una trama ilegal de algo, ¿no? Bueno, era pues después de la tormenta del desierto, había la operación Recogemigas. Recogemigas que era un poco por recoger. Era recoger un poquito todo lo que había quedado por allí. Claro, porque eso lo dejas todo hecho un erial. O sea, ahí hay... Las ciudades que bombardean normalmente son ciudades ya que están reguleras. Pero eso lo dejas todo, pero diáfano. Claro, lo dejas todo y luego hay que pasar un poco en el cogemigas. Total, que yo hago de Dick Cheney y me puse bien fanegas. Bien, se engordó. He engordado 20 kilos. ¿Cómo conseguiste alcanzar ese punto? Torres, ¿no? La patata, la patata paja, engorda muchísimo. La patata paja, la patata frita, claro. Sí, sí, la patata paja, la oreja plancha, todo esto. Parece que se te vio por el Vidal en Albacete. Sí, sí. Tirando mucha tapa. Sí, sí, sí. Ahí me ponía... Ahí hacía las cinco comidas. Desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena y recena. Te encerraste en Albacete, fue. Me fui a Albacete y me cogí... Bueno, me cogí 40 kilos. A base de gaspanchos. A base de todo lo que me daban. En los que llevaban. Y me han dado un premio por esa interpretación. Y yo se lo he agradecido a Satán. Ahí vamos. Ahí vamos. Se lo has agradecido a Satán. Sí, señor. Pero eso qué mierda es. A Lucifer. Pero ¿y eso? Al príncipe de las tinieblas, sí. ¿Pero por qué? ¿Qué provocación es esa? Tiene varios nombres, ¿sabes? Satán, Lucifer, Belzebú, Inda... ¡Qué gracioso! ¡Eres tan gracioso! He hecho una broma. ¿Eh? ¡Bellesca! Reíos, no os habéis reído bastante. Sí, hombre. ¡Reíos más! Están los chavales... ¡Más risas! Sois tontísimos. No, no me insultes al público. No, 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 soy tontísimo, lo digo ya. Por favor, te lo pides. Un público muy amable. No veo ni uno espabilado aquí. Joder, los listísimos. ¿Quieres que le eche la bronca a uno de estos del Yusher? No, no, no. No, al Yusher no. Cojo un Yusher y esto sí lo hago como un conejo. No, 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 me hagas a nadie. ¿Quieres que le eche la bronca a ti? No. No pegues a nadie. Cristian, ¿sabes que la iglesia satánica te ha respondido a través de Twitter? Dándote la en una buena. Son majísimos. Pero formas tú parte de la iglesia satánica. Bueno, me estoy iniciando. Sí, ya me he comprado la túnica. ¿Vas a la catequesis satánica? Sí, voy a la catequesis satánica y hemos hecho ya una estrella en el parqué con una navajica. Ah, ¿verdad? Eso al verano le va a gustar, ¿eh? No le va a hacer gracia de él. No, no, claro. Pero si tú eres satánico es que te la suda lo que piensas de lo demás. ¿Ha sacrificado de alguna virgen? He sacrificado un primo mío. Un primo mío. Pero lo he sacrificado a media. Lo he dejado medio a sacrificar por venirme aquí. Ahora tengo que ir allí. Me has asustado. Ahora tengo que ir a terminar el sacrificio. Lo que he hecho ha sido, pero... Los sacrificios la verdad es que hay que ponerse porque es que eso luego frío no vale. Tiene que ser en el momento. Se pierde la... ¿Sabes? Sí. Y ahora nos vamos a ir a la Laguna de Ruidera, que hay una excursión ahora el viernes que viene. Ah, porque hacéis también actividades. Claro, y a la Laguna de Ruidera vamos a ir allí a hacer ahí un aquelarre allí que está precioso ahora. Eso ya potente. Potente. Y luego al nacimiento del río Cuervo vamos a hacer otra... ¿Es verdad que os habéis apuntado a la San Silvestre Vallecana? Sí, señor. A la San Silvestre de los Satánicos, claro. Lo que pasa es que la corremos al revés. Claro, Sanica. Saliendo de la meta y hacia el inicio. A los Satánicos. Y en ese recorrido hacemos un mensaje. Por ejemplo, ninguna mujer es fea por donde vea. ¡Ah, hombre! Pero bueno, que soy satánico. Pero es que eso no es un mensaje satánico. Satánico y machista. A un satánico no le puedes acusar de machista porque se ríe en tu cara. Si voy con lo que te doy también es satánico. A ver si vas a saber tú lo que es satánico. No, Lorena. Porque nosotros somos incorrectos. ¿Qué otra frase satánica? ¡Cállate! Es que claro, más satánico que Lorena tiene demonio dentro, ¿eh? ¿Qué otras? Está de siete meses de demonio. Esperad, ¿qué otros mantras satánicos tenéis en la iglesia satánica? ¿Rubia de bote, chocho morenoche? Tarjeta roja, el satanismo. Creo que ahora los satánicos son gente estupenda. ¿Por chat, limonada y por detrás chocolatada? Ese es el quinto dan, porque son danos. El público es satánico, pero el público no es satánico y está riendo mucho. Pero son de gambía que hay ahí también. Chocolatada. Bueno, eres un actor, ya lo hemos dicho, muy metódico, Cristian, muy metódico. Trabajas muchísimo el personaje, de lo que se conoce en Hollywood como un puto loco. Sí, sí, sí. ¿Cómo trabajas tú el personaje? ¿Cómo lo encaras? ¿Cómo lo modelas? Lo primero que hago es dar una oferta al que tengo al lado. ¿El que pilles? O sea, en cuanto termino el guión, a que pillo, le meto una tolina. Para desahogar, porque hay que desahogar. Hay que estar... Igual que calientan la voz, es bra, bra. Hay que fluir. Pa, pa. No, eso que hacéis. Pa. Andrés, Andrés. ¿Qué? Dani. No, Andrés es lo que digo para calentar la voz. Ah, perdón. Que por cierto, soy... Por cierto, que soy sopas. ¿Eso lo sabéis o no? Tienes un poco con el lápiz. Pero cuando quieres. Soy sopas. Como haber chupado un enchufe. Soy sopas, sí. Que, ojo, cuando hacen bromas sobre sopas, yo le escuco la cabeza. Así, ven. Bueno, y luego me preparo, pues por ejemplo, si... Pues... ¿Qué te digo yo? Por ejemplo, para... ¿Qué papel? Uno que me diga... Batman. Batman poco. Porque con la máscara y eso... La voz esa que ponías, muy bien, ¿no? Sí, la voz esa que ponía así, ridícula. Así... La del... La primera vez se rieron un poco. Hubo risas. Bueno, y la que monté, que empecé a pegar portazos y... Es que fuiste fuerte. Pero que llegaste allí un día y dijiste... Voy a hablar así. Hola, soy Batman. Hola, soy Batman. Y la gente, pero ¿por qué no nos lo hace normal? Eso es Batman subiendo una cuesta. Sí, sí. Claro. Era muy... Batman subiendo ese rodaje. Subiendo la cuesta Moyano, que están los libros estos de segunda mano aquí en Madrid. Madre mía, le he montado una a un tenderete, le he tirado todos los libros a la mierda. ¿Pero por qué? ¿Qué ha hecho el librero? Nada, no ha hecho nada. No ha hecho nada. El hombre. Pobrecico. Pelirrojo, además. Se ha puesto con una cara. Oye, ¿tienes por estrenar el libro de la selva? Orígenes. Orígenes del libro de la selva. En la que interpretas a Bagheera. ¡Qué bonito! Bagheera, ¿sabes quién es Bagheera? La panterita. La pantera. La pantera. ¿Cómo se prepara un papel felino? ¿Qué has hecho? Has estado alimentándote de whiskas. ¿Qué has hecho? Me compré un mascotín. Mi mujer me pasaba el mascotín. Duermes en una cestica. En una cestica. Y luego cogí una pantera y la... Bueno, intenté cubrirla, no pude. Pero sí que le metí la puntita. Es cierto que desde que te ofrecieron el papel de Bagheera, a la que ves una lumbre, ves así un fuego, te haces un ovillo y te quedas ahí ronroneando. Sí, sí, sí. Encima la leña. Así te suelo terminar yo la película. Me hago un ovillo y me pongo en la de la calderica. ¿Y entierran lo que cacas? Pero esto todos los actores en Hollywood enterramos las cacas. Raro es el actor de Hollywood que no entierra sus cacas. Tom Hans entierra sus cacas. No creo. Todos enterramos nuestras cacas. Todos enterramos nuestras cacas. Bueno, no desarrollo más el tema, hombre. Vale, pues ya está. Ben Kingsley entierra la caca. Ben Kingsley entierra sus cacas. Bien. Eh, Cristian, ha sido un placer. Oye, al final le he pasado bien. ¿Te has reído? Y no hagáis caso a la gente que esté inseriendo un gran trabajo. Muchísimas gracias, Cristian. Lo mismo te digo, cabrón. Gracias, Joaquín Reyes.